La Puerta del Sol, Madrid, España. La Puerta del Sol es una de las plazas más famosas de la capital española. Situada en el kilómetro cero de Madrid, se ha convertido no solo en la vía de acceso a las diferentes carreteras madrileñas, también ha sido testigo de grandes acontecimientos que han marcado la historia de España y del desarrollo urbanístico de la ciudad. De acuerdo con la historia, la Puerta del Sol data del siglo XV, cuando Madrid se encontraba amurallada y esta puerta era en lugar de acceso. Originalmente se encontraba en las afueras de la ciudad y debido al crecimiento de esta, ahora es el centro de Madrid. El nombre se debe a que está situada hacia el oriente por donde sale el sol y porque estaba adornada por un sol. En el siglo XVII se construyó la Casa Real de Correos y dos siglos más tarde, dos conventos fueron derribados para ampliar la plaza y darle la apariencia semicircular y de concreto que hoy día podemos ver. Fue una obra de Lucio del Valle, Juan Rivera y José Morel. La Casa de Correos es el edificio más importante de la plaza. Ha servido como sede del Ministerio de Gobierno Interior, como Dirección General de Seguridad del Estado durante la época del franquismo y actualmente es la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid. El edificio posee una torre, un campanario y un reloj que fue instalado en 1866 por un relojero español. Desde 1962, miles de personas se reúnen frente a esta torre para celebrar la llegada del Año Nuevo y comer las doce uvas, una tradición importada desde Francia. Tres estatuas adornan la plaza, la del Rey Carlos III, la del Oso y el Madroño y la de la Mariblanca. Además, podemos encontrar allí la placa del Kilómetro Cero, el cartel luminoso del Tío Pepe, tiendas y restaurantes. En el centro de la plaza se encuentra la estatua de Carlos III, por ser considerado el mejor alcalde de Madrid y quien hizo notorias contribuciones al desarrollo de la ciudad en el siglo XVIII. Esta estatua es una copia de un pequeño modelo de Carlos III mandó a ser para su padre, Felipe V, y que en la actualidad se encuentra en la Real Academia de San Fernando. La estatua del Oso y el Madroño, del escultor Antonio Navarro Santa Fe, se inauguró en 1967. Hay que recordar que el Oso y el Madroño hacen parte del escudo del Ayuntamiento de Madrid. La estatua de la Mariblanca es otra de las estatuas que adornan la Puerta del Sol. Ubicada en la calle de Arenal y que representa a una Diana o a una Venus, es una copia en mármol de la original que se encuentra en el Museo de la Historia de Madrid. La Mariblanca fue traída a España desde Italia en 1625. Otras tradiciones de la plaza son la placa del kilómetro cero, que se encuentra ubicada frente a la Casa de Correos. Esta placa fue reemplazada en el 2009 y el cartel luminoso del Tío Pepe, un anuncio publicitario de Venus que se encontraba desde 1935 instalado en uno de los edificios en frente a la Casa de Correos, ha sido cambiado de lugar para hacer el espacio al logotipo de la Manzana de Apo. Otras reformas a la funcionalidad de la Puerta del Sol son el cambio en la zona de Jardines y Fuentes en 1959. En 1986 se hicieron reformas para dar mayor importancia a las zonas peatonales. En 2009 se construyó la puerta de entrada con forma de iglú que sirve de acceso al intercambiador de transportes ferroviarios que existen en el subterráneo de la plaza. Algunos acontecimientos importantes que han tenido lugar como escenario en la Plaza de la Puerta del Sol son el Montín de Esquilache en 1766, una revuelta que tuvo intereses políticos, económicos y sociales. La resistencia del 2 de mayo de 1808 contra las tropas de Napoleón La proclamación de la Constitución en 1812 La proclamación del rey Alfonso VII en 1812 El atentrado contra la reina Isabel II El asesitanato de Canalejas en 1912 La proclamación de la Segunda República el 14 de abril de 1931 La protesta del 15M de los indignados del 15 de octubre, entre otros De esta forma podemos ver la importancia que ha tenido la Puerta del Sol por su localización Por varios siglos, sirviendo de lugar de acceso a la ciudad amurallada Hoy en día sigue siendo lugar de acceso y de partida a las principales carreteras de Madrid y lugar de convergencia donde se reúnen nacionales y extranjeros Gracias por ver el video